En los relatos bíblicos, encontramos misteriosos seres conocidos como serafines y querubines, que han fascinado a creyentes y estudiosos durante siglos. La cuestión sobre estos misteriosos seres celestiales es cuál era la naturaleza de los serafines y querubines mencionados en la Biblia. Los serafines y querubines, esas enigmáticas criaturas celestiales mencionadas en la Biblia, han cautivado la imaginación de creyentes y eruditos a lo largo de los siglos. Estas misteriosas entidades, descritas como seres alados con atributos divinos, han aparecido en visiones proféticas, relatos de encuentros con lo divino y descripciones de la gloria celestial, transmitiendo una sensación de majestad que trasciende la comprensión humana. En las páginas de la Biblia, los serafines y querubines son descritos como seres de una belleza y esplendor incomparables, cuya presencia transmite la gloria y la santidad de Dios. La imagen de estos seres evoca la idea de protección y cuidado, así como la conexión entre lo terrenal y lo divino. En la narrativa bíblica, los querubines son símbolos de la presencia de Dios en el mundo y de su protección sobre su pueblo elegido. Más allá de su presencia en la Biblia, los serafines y querubines han sido objeto de interpretación y representación en diversas tradiciones religiosas y culturales. La naturaleza de los serafines se encuentra en la teología y la iconografía cristiana, donde ocupan un lugar de honor entre las jerarquías celestiales, siendo descritos como criaturas aladas que rodean el trono de Dios, proclamando su santidad y gloria con cánticos incesantes. La palabra serafín, de origen hebreo, significa ardiente o llameante, lo que sugiere una naturaleza de fuego y purificación asociada con estas misteriosas criaturas celestiales. La primera mención de los serafines se encuentra en el libro del profeta Isaías en la Biblia, específicamente en el capítulo 6, donde Isaías tiene una visión de la gloria de Dios en el templo. En esta visión, Isaías ve a los serafines rodeando el trono de Dios, cada uno con seis alas. Con dos alas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Esta descripción visual de los serafines resalta su majestuosidad y su papel como custodios de la presencia divina. La imagen de los serafines como criaturas aladas que proclaman la santidad de Dios se ha convertido en un motivo recurrente en el arte religioso y la iconografía cristiana. En pinturas, esculturas y otros medios artísticos, los serafines son representados como figuras angélicas con múltiples pares de alas, rodeando el trono celestial con reverencia y adoración. Su presencia evoca una sensación de asombro y reverencia ante la majestuosidad de Dios y su gloria eterna. La palabra serafín, también sugiere una conexión simbólica con el fuego y la purificación. En la Biblia, el fuego se asocia frecuentemente con la presencia y la manifestación de Dios, simbolizando su poder divino y su capacidad para purificar y santificar a aquellos que lo adoran. En este sentido, los serafines, con su naturaleza ardiente o llameante, pueden entenderse como símbolos de la purificación espiritual y la santificación que proviene de la presencia de Dios. Además de su papel en la teología cristiana, los serafines también han sido objeto de interpretación y representación en otras tradiciones religiosas y culturales. En el judaísmo, los serafines son considerados como una de las órdenes de ángeles que rodean el trono de Dios, junto con los querubines y los tronos. En el islam, se hace referencia a los serafines como los guardianes del trono, que cumplen una función similar a la descrita en la tradición cristiana. En la literatura y la poesía, los serafines sirven como símbolos de la adoración divina y la exaltación espiritual. Poetas y escritores han evocado la imagen de los serafines en sus obras para transmitir una sensación de asombro y reverencia ante lo divino, así como para explorar temas relacionados con la fe, la redención y la trascendencia. Por otro lado, la naturaleza de los querubines, esas enigmáticas criaturas celestiales mencionadas en la Biblia, han sido objeto de fascinación y contemplación a lo largo de la historia. Descritos como guardianes y protectores de los misterios sagrados, los querubines ocupan un lugar destacado en la iconografía religiosa y la teología cristiana, simbolizando la cercanía con lo divino y la protección de los lugares y objetos sagrados. En la Biblia, los querubines son mencionados en varios pasajes como figuras celestiales que cumplen una función específica en la relación entre Dios y la humanidad. Uno de los relatos más conocidos es el del Jardín del Edén, donde se dice que Dios colocó querubines al este del Edén, junto a la espada de fuego que guardaba el camino al árbol de la vida. Esta imagen evoca una sensación de protección y custodia, sugiriendo que los querubines están encargados de preservar la integridad y la santidad del Edén, impidiendo el acceso a aquellos que no son dignos de entrar. Además de su papel en la protección del Edén, los querubines también son mencionados en relación con el Arca del Pacto, un objeto sagrado que contenía las tablas de la ley que fueron dadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Según la tradición bíblica, Dios ordenó a Moisés que construyera un arca de madera de acacia y que la cubriera con oro puro, y colocara querubines de oro en sus extremos, con las alas extendidas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas. Esta imagen evoca la idea de los querubines como guardianes de la presencia divina, custodiando los mandamientos y la alianza entre Dios y su pueblo elegido. En la teología cristiana, los querubines son vistos como símbolos de la presencia y la protección de Dios en el mundo. Su imagen despierta una sensación de reverencia y asombro ante la majestuosidad de lo divino, recordando a los creyentes que están rodeados por una nube de testigos celestiales que los protegen y guían en su camino espiritual. En la iconografía religiosa, los querubines son representados como criaturas aladas con rostros angelicales y cuerpos envueltos en luz, simbolizando su naturaleza celestial y su conexión directa con lo divino. Además de su presencia en la teología cristiana, los querubines también han sido objeto de interpretación y representación en otras tradiciones religiosas y culturales. En el judaísmo, los querubines son considerados como figuras sagradas que custodian los misterios de la Torah y la presencia divina en el mundo. En el islam, se hace referencia a los querubines como los guardianes del trono. En la literatura y la poesía, los querubines también han sido objeto de fascinación y contemplación, sirviendo como símbolos de la protección divina y la gracia salvadora. Poetas y escritores han resaltado la imagen de los querubines en sus obras para transmitir una sensación de seguridad y consuelo ante las dificultades y desafíos de la vida, así como para explorar temas relacionados con la fe, la redención y la trascendencia. Las interpretaciones teológicas de los serafines y querubines varían entre diferentes tradiciones religiosas. Algunos los ven como manifestaciones literales de la presencia de Dios, mientras que otros los interpretan como símbolos de aspectos divinos como la pureza, la sabiduría y la protección. En la tradición religiosa, los serafines y querubines representan la gloria y la majestad de lo divino, recordándonos la trascendencia y la cercanía de Dios. Su presencia en la Biblia sigue inspirando devoción y reflexión espiritual. Los serafines y querubines continúan siendo figuras enigmáticas que nos conectan con lo divino en la tradición religiosa. Su significado perdura en la fe y la espiritualidad, recordándonos la presencia constante de lo sagrado en nuestras vidas. ¿Cuál crees tú, que es la verdadera naturaleza de los serafines y querubines? Déjanos tus comentarios abajo y no olvides suscribirte para más vídeos críticos y reflexivos como este. Hasta la próxima.